bueno amigos de rancho y motores o ya estamos aquí en la parte de arriba vamos a torquear la cabeza esta es la secuencia como usted debe apretar los tornillos el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 el 6 el 7 el 8 el 9 el 10 el 11 el 12 el 13 el 14 el 15 el 16 el 17 el 18 el 19 el 20 21 22 23 24 25 y 26 más claro no cante el gallo ustedes van a darle la primera paso son 40 libras es el primer apriete después después de los 40 libras van a darle otro apriete de 75 libras y por último terminan con 110 ese es el apriete que lleva este motor primero van 40 libras luego van 75 y luego terminan con 110 ese es el torque este es un motor cumis 5.9 lo trae la doce ram lo traen uno que otro bus y en este momento estamos torqueando la cabeza esa es la secuencia correcta y no olviden que esto se llama rancho y motores en youtube en facebook servicio eléctrico automotriz el carbonero lo mismo en instagram 2.8 lo trae la camarero otra az半o 2.4 lo trae la cloto